Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Todo el día yo te alabaré Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo Yo te amo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo Yo te amo En la roca me refugiaré Yo te amo Yo confío en ti Yo te amo Yo te amo En la roca me refugiaré Señor Música Yo te adoro Señor con todo mi ser, yo con salmos te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día yo te alabaré Pues tú glorioso eres Señor y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me replicaré Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti Yo te amo, yo te amo, en la roca me replicaré Señor Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo Echó a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Lecho a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo Lecho a la mar, lecho a la mar, quien nos perseguía, jinete y caballo Lecho a la mar, lecho a la mar, los carros del Faraón La 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 la, la 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 Mi padre es Dios y yo le exalto Mi padre es Dios y yo le exaltaré Mi padre es Dios y yo lo exalto Mi padre es Dios y yo le exaltaré Le echó a la mar los carros del faraón ¡Gracias!